¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy estoy realizando este diseño de uñas de helado con el gel 3D de Madangla. Los materiales que voy a estar utilizando el día de hoy son la lámpara LED de Madangla, el gel 3D en rosa y gris, esmaltes de gel rosa nude y rosa glitter y el top de gel. Para comenzar mi manicura voy a estar pintando todas mis uñas con el tono Sweet Melody de Madangla. Voy a estar aplicando dos capas en cada uña, menos en el dedo meñique que voy a estar aplicando tres capas del esmalte rosa glitter. Secamos el lámpara cada capa durante 30 segundos. A continuación voy a aplicar una fina capa del esmalte rosa glitter que se llama Pink Hollow. Para ello escurro el pincel lo máximo posible para que el esmalte no suelte demasiado glitter. Y lo aplicamos en la uña del dedo índice y el dedo del medio. Volvemos a secar en lámpara cada capa, en lámpara LED durante 30 segundos y en lámpara UV durante 2 minutos. A continuación voy a estar utilizando el gel 3D de Madangla para realizar el diseño de lado. Si os digo la verdad, es la primera vez que probaba este tipo de producto, así que tenía miedo de cómo me iba a quedar el resultado. Al principio me costó un poco manejarlo, pero en 5 minutos le cogí el truquillo. Así que si os gusta el resultado, la verdad es que os animo a que probéis este tipo de decoraciones. Y bueno, como es la primera vez que hago este tipo de decoraciones, os voy a contar cómo lo hice. Primero realicé el contorno del helado, o sea la silueta, y después lo fui rellenando poco a poco. A continuación, como es una capa mucho más gruesa que el esmalte de gel, lo sequé en lámpara LED durante 1 minuto. A continuación, añadí las pepitas del helado en el tono rosa que se llama Cake. Para ello fui pusiendo, pusiendo, poniendo, fui poniendo pequeños puntitos con el gel 3D sobre el gris, como si fueran pequeños lunares de forma aleatoria. E igualmente, sequé en lámpara durante 1 minuto. Y aunque aquí no se ve en cámara, también realicé el mismo diseño en el dedo del medio. Por último, voy a estar aplicando el top gel también de Madame Glau. Apliqué una capa muy finita del top gel, ya que el diseño ya era muy grueso y no quería añadirle más grosor a la uña. Sequé la capa de top durante 30 segundos. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré, como siempre, todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Déjame saber en los comentarios qué os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.